Pues llegó el Waterloo de Gerardo Martino, la selección mexicana ha caído ante Argentina 2-0, ínfimas posibilidades de la selección de avanzar a la siguiente ronda, tiene que haber una combinación de resultados para que así se logre. Un equipo mexicano que cambió su manera de jugar, dominó por algunos tiempos, o mejor dicho, calmó y sopesó al equipo argentino durante 60 minutos, hasta que apareció Lionel Messi y bueno, dio ese tanto del cual México ya no pudo recuperarse. Los cambios que mandó Gerardo Martino a la cancha no fueron los idóneos, creo que ahí deberá venir la crítica hacia el técnico de Rosario. Y bueno, ahora pensar en el último juego entre Arabia Saudita. La gente, la gente sale pues como son los mexicanos, aguantando la derrota, viéndole el lado bueno, viéndole la cara buena, y los argentinos pues están respetuosos al final de cuentas, ¿no? Sin cargar, sin cargar tanto. Pero bueno, la noticia es, México cae y está a un paso, a un paso Gerardo Martino, de ser el técnico que no clasifique a la selección desde 1994. México está a punto de vivir la peor crisis de la historia mundialista moderna.